Busca el tesoro ¿Qué es eso? ¡Un huevo! Sacaste un huevo muy bien ¿Y ahora? ¿Qué me hago? ¡Wow! ¿Ya? ¿Qué me hago? Una guacalí Un brócoli Quítale toda la Aquí ya ¿Ya? ¿Cómo? Una matana Esa es una berenjena Era una berenjena muy Deliciosa ¿Qué hay ahí? ¿Qué es eso? Es una uva Muchas uvitas ¡Qué rico! Ahora sí tienes Para cocinar en tu cocina ¡Wow! ¿Qué me... ¿Qué me... ¿Qué me hago tú? ¿Qué es eso? ¿Y de qué es dos? ¿Son dos? ¿Dos qué? Una estrella Una... Una... Un pan Un pan Deliciosa ¡Galicioso! ¡Ya! ¡Vamos! Quiero que me hago... ¿Qué? ¿Y de qué? ¿Qué es eso? Es una... Es una... Una zorca ¡Una zorca! ¡Excelente! Mira todo lo que encontraste ¡Yaora!